Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral del Ministerio de Desarrollo Social. Se creó en diciembre de 2007 por la Ley Nº 18.240. Su principal objetivo es generar oportunidades de inclusión social mediante el trabajo, facilitando la integración de personas en situación de vulnerabilidad. Cada año, unas 22.000 personas se inscriben para participar en Uruguay Trabaja y se realiza un sorteo para ocupar los 3.000 lugares disponibles. La ley prevé cupos para afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans y derivados de otros programas del Mides. Para ingresar, hay que tener entre 18 y 64 años, no haber terminado tercero de liceo o UTU y no tener aportes al BPS en los últimos dos años. Nosotros en realidad teníamos una experiencia anterior en el gobierno de Montevideo, en la Intendencia de Montevideo, desde cuando el actual Presidente de la República era Intendente, de ahí para adelante, trabajó por Montevideo. Y luego, cuando nosotros nacimos como Mides en el 2005, el plan de emergencia tenía un componente que era trabajo por Uruguay, no Uruguay trabaja, que era el símil de trabajo por Montevideo. Entonces había una transferencia monetaria, había trabajo por Uruguay, rutas de salida, construyendo rutas de salida, pequeños emprendimientos productivos. Es decir, toda la gama de, desde poner un plato de comida arriba de la mesa para cada una de las personas por lo menos una vez al día, a encontrar caminos para acceder a un trabajo estable, a un trabajo formal. Los participantes ingresan por única vez al programa, que dura seis meses en pequeñas localidades y ocho en las ciudades. Se gestiona por convenios entre el Mides y unas 30 organizaciones de la sociedad civil. Independientemente de lo que tiene que ver como con el proyecto laboral, es fundamental el proyecto personal que se desarrolla, que se inicia un poco con Uruguay Trabaja, pero que tiene que ver sobre todo con esto de la reinserción social. Muchos de ellos, además de ser durante mucho tiempo personas que no son empleables, han sido excluidos de todas las instituciones que conforman nuestra sociedad y un poco el programa lo que los acerca es a eso. Yo me enteré prácticamente con un compañero. Como andaba yo ahí ya sin trabajo, que había dejado un poco de trabajar por la cuenta, me presenté y bueno, tuve suerte con mi llamada. Como que encendí un motor. Yo tuve muchos años en trabajar por problemas familiares, mis padres estaban enfermos. Y bueno, y ahora ya como que se me encendieron los motores y bueno, arrancar a trabajar. Ahora estoy con todas las pilas. Y salir con un título de acá de la escuela de enfermería, de auxilidad de servicio, ya se me van a abrir muchas puertas. Bueno, conocí un pila de gente porque somos todos de distintas edades y eso estuvo bueno y sentirse uno como persona, ¿no? De saber que podía hacer algo, que no creía que lo hacía, pero sí, acá lo pude llevar acá. Si bien los participantes reciben una prestación en la que también se brinda acceso a la inclusión financiera, el centro del programa está en las instancias educativas para la inclusión. Se brinda acompañamiento social con equipos técnicos, acceso a salud, jornadas de recreación y acceso a servicios como redes de atención en violencia de género y adicciones. Yo conocí Uruguay Trabajo, intermedio de mi hermana. La veía ella, ella jamás, no estaba ni ahí con nada. Entonces veía que ella iba para adelante, hacía cosas que jamás la había hecho. Nunca pensé ser enfermera, pero desde que empecé el curso de auxiliar de servicio me interesó y me gusta y quiero hacerlo. Atender a los pacientes, estar con ellos. Por ejemplo, yo voy a una sala a limpiar y ellos me conversan y yo ahí ya converso con ellos y me di cuenta que es algo para mí. Uruguay Trabaja tiene un convenio con el Sindicato Único de la Construcción por el que se capacita en la tarea operativa. Cada año el Mides recibe solicitudes de obras desde organismos públicos en espacios verdes, escuelas y liceos, plazas, centros de salud o museos. Compartir esos seis meses me parece que es enriquecedor para todos. Para los que ya venimos trabajando en el museo, que se acerque el grupo de Uruguay Trabaja, nos acerca a otras realidades, nos ayuda a comprender otras situaciones y aprendemos muchísimo con ellos también. Y creo que a la inversa pasa lo mismo. Hemos logrado entre todos integrarnos y conformar un equipo de trabajo y que después también se verifica cuando hacemos la despedida al final y todos lloramos porque se van. Entonces, me parece que esa es la parte, si ustedes quieren, sustancial de lo que pasa con Uruguay Trabaja dentro del MAPI. Cada año se realizan unas 1.100 intervenciones en instituciones públicas de mantenimiento, refacciones y pintura en edificios de todo el país. 352 en escuelas, 155 en salud pública, 129 en liceos, 105 en intendencias, 92 en INAU, 67 en UTU, 59 en correos, entre otros. Bueno, el primer trabajo fue reacondicionar un salón comunal que necesitaba mejorar sus infraestructuras, sobre todo los servicios y no había forma por otros canales de lograr ese objetivo. Sin embargo, cuando Uruguay Trabaja pudimos llevar adelante una cocina, baños, reorganizar un poco espacialmente el local y en poco tiempo quedó en uso y se transformó totalmente el mismo. Que hoy, si uno lo ve, ese pequeño apoyo significó como un salto al futuro porque cambió totalmente las características del uso y goce de ese local. A cada participante se le ofrece una capacitación en un oficio específico como construcción, cocina, atención al cliente, huerta, operario de depósito, carpintería o electricidad, auxiliar de servicio y tizanería o sistema de cuidados y talleres de temas transversales que mejoran sus habilidades de cálculo y lectura, sus conocimientos de salud y género, asociativismo y derechos laborales. Por las redes sociales, me enteré. Estaba en Facebook y una persona publicó eso y fui a anotar. Y buscaba aprender a trabajar porque yo estudiaba y recién había cumplido los 18 y quería tener algo de trabajo porque ahora te piden tener otro trabajo o algo como referencia. Y por lo menos trabajar en yeso que yo no sabía, poner algunas placas que me enseñaron y al balnearía también y pinturas, ya sabía más o menos ahí, pero está, aprendí. Y yo quiero seguir laburando, o sea, acá no porque sé que esto termina en unos meses y quiero conseguir otro y seguir trabajando. Todos los participantes tienen la posibilidad de culminar primaria y recién en capacitación en informática o alfabetización digital. Unas 300 personas al año se preparan para terminar primaria a través de Uruguay Trabaja. Me interesó porque tenía también la experiencia de estudiar, que yo no había terminado primaria y sabía que acá tenía esa posibilidad. Y bueno, seguir el estudio, porque acá termino primaria, e intentar de hacer otra cosa, de estudiar otra cosa, y seguir el mismo proyecto que empecé acá, poderlo seguir afuera. Los participantes, cuando comienza el programa, nosotros, todo el equipo de trabajo, tomamos nota de quienes tienen aprobado primaria y quienes no. Se trae el certificado de estudio y se comienzan las clases en este lugar físico, en este momento, porque nosotros pasamos por varios lados. y, a su vez, se les habla del maestro de educación primaria de acreditación de adultos, que hay también como una beca, y aquellos que quieren también van con el maestro de educación primaria. O sea, como que reforzamos todos los procesos para que sean eficaces y eficientes para la persona, que no sea un proceso frustrante. Uruguay Trabaja llega a todo el país y está presente en unas 80 localidades. Bueno, Uruguay Trabaja ha afectado muy positivamente al departamento de La Valleja. Este programa vino a levantar el ánimo, por decirlo, lo mínimo, de las personas que han estado vulneradas de mucho tiempo y que han accedido únicamente, accedían antes de Uruguay Trabaja, ¿verdad?, a trabajos muy no calificados y, por supuesto, que tampoco trabajos registrados en la seguridad social. Entonces, este programa vino a informar, a dar a las personas otra visión de lo que es el trabajo y lo que es el empleo en un país en lugares donde realmente la gente no tiene acceso a esta información. Todos los participantes de Uruguay Trabaja reciben atención en salud bucal y oftalmológica mediante diferentes prestadores en la que se realiza un diagnóstico y, a través del Banco de Previsión Social, una bonificación para adquirir lentes. Se trataba de darle una asistencia integral al paciente y, dentro de esa asistencia integral, la salud bucal y también una cobertura integral de la salud bucal. No solamente venir a hacerse las extracciones, como a veces, y que quedara ahí, no. Darle la rehabilitación total de la salud bucal al paciente. Los dos grupos que estoy trabajando aquí en la Policlínica de Salinas han respondido muy bien. Bueno, yo no tenía imaginación que iba a pasar esto. Yo pensé que era un programa para entrar a trabajar nada más y conseguir un trabajo, pero no, me encontré con esto. Hacía años que yo no tenía dientes y, bueno, está. Me pareció bárbaro. La idea es genial. Y la salud bucal, bueno, eso es algo que soy, ¿cómo te puedo decir?, media asustadiza. Muchos años con la boca así, ahora estoy en tratamiento. Cada grupo realiza una jornada recreativa viajando a algún destino dentro del país, encargándose de organizar el viaje que tiene como cometido, además del aprendizaje que implica la organización, conocer nuevas localidades, visitar lugares con valor histórico, paisajes naturales o edificios emblemáticos del país. Yo creo que el turismo social es una de las brillantes ideas que ya hace unos cuantos años tiene el programa Uruguay Trabaja y el propio Mides, ¿no? Y yo creo que es un parate, es un aflojarse, es ir a un lugar donde nunca fueron y donde quizás no van a poder volver a ir. Pero independientemente del lugar, es como un aflojarse y es como sentir, también soy capaz de recibir esto. Además de pintar una escuela, además de participar de los talleres, también tengo un derecho que me permite divertirme, aflojarme, vivir otras cosas. Y es un momento también para estrechar más vínculos entre ellos, ¿no? Bueno, la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral es la responsable de diseñar e implementar planes y programas que apuntan a fortalecer las posibilidades y oportunidades de inserción laboral al mundo del trabajo de las personas con mayores dificultades de inserción laboral, las que están en mayor situación de vulnerabilidad. El eje estratégico que tiene esta dirección en el Mides tiene que ver fundamentalmente con la promoción de trayectorias sociolaborales. Trayectorias que no son caminos lineales, sino que implican que las políticas públicas se adecuen a lo que son las necesidades de esta población. Por lo tanto, la articulación interinstitucional, sumado a esto la interconexión con distintos organismos públicos y privados, apuntan fundamentalmente a generar dispositivos, yo diría a la medida de lo que son estas necesidades, justamente con el objetivo que estas personas no comiencen y terminen su proceso dentro de lo que es el programa Uruguay Trabaja o lo que son otros programas. Que haya puentes de co-ejecución pensando en un programa donde las personas que participen culminen, no culminen a los ocho meses, sino que, en definitiva, su proceso finalice cuando verdaderamente encuentre la autonomía en el trabajo o encuentre un trabajo en forma dependiente. En definitiva, encuentre una forma de estar en el mundo con un trabajo digno. Entre los principales desafíos de Uruguay Trabaja está el fortalecimiento de las trayectorias socioeducativas de las personas, ya que el programa no actúa en forma aislada, sino inscripto en una experiencia de vida en la que se suceden y confluyen oportunidades, derechos y posibilidades de desarrollo. Me llamo Mariela Barrios y trabajé en Uruguay Trabaja en el 2010 y fue una experiencia buena para mí porque nunca había trabajado. Ese trabajo que agarré me abrió muchas puertas en mi vida, me ayudó mi familia y aquí estoy ahora en la cooperativa. Gracias a la cooperativa llevo el pan para mis hijos. Gracias a Dios me va todo bien. Entré como limpiadora en la escuela, ahora estoy de cocinera. Levanté la calidad y aunque con la edad que tengo no voy a agarrar mucho, pero gracias a Uruguay Trabaja estoy donde estoy, gracias a la cooperativa de mí. Yo estuve en Uruguay Trabaja en el 2016, un grupo precioso. De ahí salió el tema de empezar a cocinar, me gusta mucho la cocina y me motivaron mucho. Todos los sábados voy a la feria, tengo el carrito de panchos. Es un préstamo que saqué por medio de Mides y lo pago mes a mes, pago 560 pesos por mes. Yo tendría un costo entre pan, panchos, salsas y gustos, que tiene 8 gustos el pancho, le podés poner lo que quieras. Lo vendo 50 pesos y de costo tengo 25 pesos. Yo siempre tuve un problema que fue mi sobrepeso y siempre los trabajos como que me tiraban para atrás, me tiraban para atrás, me tiraban para atrás. Yo cuando entré a Uruguay Trabaja como que trabajé mucho con la psicóloga, Victoria Graña, que es una genia, y como que me ayudó muchísimo también a aceptarme a mí misma y no tener ese, no, no puedo, no puedo, no puedo. En estos 10 años, más de 30.000 personas participaron en Uruguay Trabaja. 71% mujeres y 29% hombres. Del total, el 42% fueron menores de 30 años y el 15% afrodescendientes. El 45% de los participantes de Uruguay Trabaja solo tenía cursada educación primaria completa al ingresar al programa y 14% no la había terminado. Los hombres y mujeres de este país, las muchachas y muchachos de este país, las personas grandes de este país, quieren trabajar. Y a medida que se les da las herramientas, se prenden y salen al mundo del trabajo. Es falso, absolutamente falso, y la evidencia lo demuestra. Con historias de vida, con números duros, con evidencia empírica, con evaluaciones de la academia, cuando dicen que la gente no quiere trabajar. Es absolutamente falso. Si tuviéramos cinco veces más cupos, estaríamos llenándolos. Gracias. 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 Gracias.